Mi bella ángel, tan hermosa como el sol Mi alma gemela que Dios envió para no sentirme solo, pa' sentirme acompañado Y la verdad que es verdadero milagro porque ya tengo a alguien que en verdad me quiere Ya no tengo amargura, ya tengo felicidad porque antes no sabía amar, no sabía amar Pero gracias a Dios porque no tengo dolor me mandó una mujer que conmigo se portó Y me enseñó muchas cosas de la vida que nunca se olvidan No se olvidan, quiero que estés conmigo, nunca te vayas porque si te vas Tu partida no podía aguantar, tu partida no podía aguantar Mi bella ángel cayó del cielo, vino a mi vida para hacerme feliz Después de eso dijo que me amaba Mi bella ángel cayó del cielo, vino a mi vida para hacerme feliz Después de eso dijo que me amaba Mi bella ángel cayó del cielo, vino a mi vida para hacerme feliz Mi bella ángel cayó del cielo, vino a mi vida para hacerme feliz Por ti bajo las estrellas, me tomó el tiempo para escribirte esta canción Para que sepas que tú eres mi inspiración y la verdad Mi motivación por nada del mundo quiero dejarte Porque sinceramente vales mucho para mí Sinceramente vales mucho para mí No sé cómo lo hiciste para enamorarme Pero desde que te vi me gustaste Vi el cielo gris pero ahora estoy feliz de ver tu carita Sonreír mi bella ángel Yo te quiero a ti, no quiero a nadie más Solo a ti mujer, solo a ti mujer, solo a ti mujer No me arrepiento de verte conocido Porque a pesar de todo la pasé bien contigo No me quiero separar, quiero estar siempre a tu lado Acostados en la cama, juntos aplastados Sin que nadie nos moleste, sin pensar en nada Solo en nosotros En nosotros mujer En nosotros mujer Mi bella ángel cayó del cielo Vino a mi vida para hacerme feliz Después de eso dijo que me amaba Mi bella ángel cayó del cielo Mi bella ángel cayó del cielo Vino a mi vida para hacerme feliz Después de eso dijo que me amaba Ah, 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 ah Mi bella ángel cayó del cielo